Siguieronme al caminar, lo quiero y va a él. Reuníase la gente para obtener sanidad, mirabanle a los ojos al terminar de orar. Y cuando habló con tanta fe, ellos decían de él. Viene un milagro, viene un milagro, puede sentirlo en derredor. Con tierno rostro, su gloria se muestra aquí. Sé que un milagro cerca está. Andó el cojo, el sordo yo, el ciego pudo ver. Y aquellos oprimidos, la libertad les dio. Desesperados vienen, el papel de dolor. Y al verle entre la multitud, oh, miraron provisión. Viene un milagro, viene un milagro. Puedes sentirlo en derredor, con tierno rostro. Su gloria se muestra aquí. Sé que un milagro cerca está. Y aún hoy seguimos leer, su Biblia es verdad. Pues nada es imposible, oh, lo que nos dice eso hará. Y aunque el mundo dude, se burlen al mirar. Verán un día la verdad, cuando en las nubes vuelva él. Viene un milagro, viene un milagro. Viene un milagro cerca está. Viene un milagro cerca está. Sé que un milagro cerca está. Viene un milagro cerca está.